Provistos de armas de guerra y en compañía del presidente Nayib Bukele, decenas de militares y policías irrumpieron en el salón de sesiones del Congreso de El Salvador. En una desafiante muestra de poder, luego de que los diputados rechazaran un préstamo para un plan de seguridad invocado en el control de pandillas, el mandatario se sentó en el lugar del presidente del parlamento y ordenó a los presentes que iniciara la sesión. Después de llevar a cabo una oración, Bukele abandonó el recinto y se dirigió a sus simpatizantes en un enardecido discurso en el que dio al legislativo un ultimátum de 7 días. Lo que exige es que aprueben la negociación del crédito que será usado principalmente para reforzar el equipamiento del ejército y la policía. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. El enfrentamiento de las instituciones e intervención de fuerzas armadas, un cheque no ocurría desde el fin de la guerra civil en 1992, ha generado alerta dentro y fuera de El Salvador. Desde la asamblea legislativa, la militarización fue rechazada de manera transversal. La asamblea legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el día domingo 9 de febrero. Con un discurso irreverente sobre la política tradicional, una estrategia sustentaba principalmente mensajes a través de redes sociales, Nayib Bukele asumió en 2019 como presidente de El Salvador, un país marcado por la violencia y los altos índices de pobreza. Multimillonario, amante de la ropa cara y políticamente ambiguo, es conocido incluso fuera del país como el presidente milenial. Aunque en sus primeros meses tiene una aprobación superior al 80%, el presidente salvadoreño tiene poco apoyo en el parlamento. El mandatario, que dice no identificarse con la izquierda ni con la derecha, solamente cuenta con 10 diputados en la asamblea legislativa, que tiene mayoría absoluta de la oposición. Ahora deberá afrontar su primera crisis política, frente a la cual se ha mostrado dispuesto a responder con decisión.